Música Hey, what's up? Ok, Astro Nosotros hemos escuchado a este grupo Pero nunca los hemos visto So, es nuestra primera vez Viéndolos a ellos Aquí dice Crazy, Sexy, Cool Mmm... no sé No sé, me encanta el logo Ese logo vale bien So, Astro Nuestra primera vez viéndolos Vamos a ver si nos gusta Música Ese símbolo Se ve como Harry Potter, así como Tengo miedo Que va a pasar Que va a pasar ¿La vas a mayor? Creo que sí ¡Muaga! Que es... Vámonos Que, que, yo salgo corriendo Uh... ¿Cuántas músicos? ¿Mas? las voces ellas están volando oh my god yes ese pasito me encanta como ven oh my god yes oh my god oh my god oh oh como Narnia me encantan las voces de ellos son tan suficientes oh que lindo, es tan cute oh 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 my god yes, bailan así oh 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 que nice como un fairytale Oh my god Wait Wait ¿Él lo estaba subido? ¿O él lo estaba haciendo? ¿Él lo estaba haciendo con esa magia que ella estuviera en esa alucinación? Alucinación, pero no Pero ella, ella es río No, eso era... Ella estaba alucinando Eso era un hombre vestido ¿Qué? Eso es un hombre vestido de mujer ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Este video nos confundió por completo, pero sí nos gustó Astro... I like them Muy bien I like them I like them Gracias por ver nuestro video Si les gustó denle like Suscribanse a nuestro YouTube channel Síganos en Instagram Amino Y Twitter Y Twitter Y Twitter Nos vemos en el próximo video Bye